Hola, pues yo solo quería daros la bienvenida y quería hacer un brindis con vosotros. Me he dejado nada con Angie, esto da igual, vamos a hacer un brindis. A ver, hoy yo creo que es un día muy especial para todos, para todos los que estamos aquí. Pero yo quería hacer dos brindis. Uno, por todos aquellos que han pasado por este proyecto, se han entusiasmado con él y han dejado en estos casi siete años de trayectoria su granito de arena, más pequeño, más grande, con su ilusión y ahora mismo ya no están con nosotros, por diferentes circunstancias. Quiero brindar por todos ellos, especialmente por dos personas, Tomás Sebastián, que ha sido una persona muy importante para muchos de nosotros, y sobre todo por Tomás Moreno, que ha sido casi que uno de nuestros pilares, y sin casi, uno de nuestros pilares, y una persona a la que seguiremos teniéndole muchísimo cariño siempre. Perdóname, perdonadme, me trago un poco. Un brindis por todos los de antes. Y el segundo brindis es por todos los que ahora están poniendo toda su ilusión, toda su energía, todo su esfuerzo para que este proyecto continúe, para que este proyecto vuelva a estar gobernando y vuelva a estar haciendo cosas buenas por los habitantes de Leganés. Sobre todo por toda la gente más joven que se ha incorporado hace poco y que está demostrando su valía, tanto en lo político como en lo práctico, como veis, con lo que han hecho aquí, que es una maravilla. Quiero brindar por todos ellos. Gracias. Pues nada, deciros que el proyecto que compartimos es muy ilusionante, que hemos hecho grandes cosas y que no debemos permitir que ni nosotras en los momentos bajos ni nadie nos diga lo contrario, pero que sobre todo más que lo que hemos hecho, nos debemos lo que tenemos por delante a hacer. Así que os animo a que colaboremos juntas y juntos para lograr ese modelo de ciudad, ese proyecto de futuro que tenemos y que compartimos y que tenemos la suerte de poder compartirlo con gente afín, gente que nos queremos, que no solo pensamos que la política tiene que ser diferente, sino que la hacemos de una manera diferente y que en definitiva tenemos mucha suerte y que queremos también que Leganés sepa que tiene mucha suerte de tener Leganemos. Así que gracias y mucho ánimo. Decía un viejo sindicalista, Marcelino Camacho, que nunca nos han regalado nada, ni el trabajo, ni el pan, ni la sal, ni la democracia, ni los derechos. Esta es la historia de Leganemos. Nunca nos han regalado nada. Recordad que en el 2015 nos decían que no íbamos a sacar nada porque no éramos Podemos, porque no éramos los puros. Y sacamos seis concejales y estuvimos a 400 votos de ser el partido más votado en esta ciudad. En estas elecciones, en el 2019, también nos decían que no íbamos a sacar nada porque más Madrid no sacó nada en ningún pueblo o en casi ningún pueblo del sur. Y realmente sacamos dos concejales y fuimos una fuerza determinante para constituir un gobierno de izquierdas, un gobierno progresista en esta ciudad. Hemos estado en el gobierno y nos hemos dejado la piel. Hemos hecho todo lo que humanamente era posible. Hemos tenido avances, no todos los que nos hubiera gustado porque la administración es muy lenta, pero hemos tenido serios avances. Recordad que empezamos, por ejemplo, en festejos y había ayuntamientos que estaban ilegalizando, por ejemplo, a Descondors. No podían tocar en los ayuntamientos porque había un partido, un Partido Popular, que hizo una campaña en contra de ellos. Es un pequeño grano de arena, pero nosotros posibilitamos la libertad de expresión. Nosotros posibilitamos que un grupo de este tipo que estaba sufriendo un ataque de la derecha reaccionaria impidiendo que tocaran los pueblos porque su música era libre, nosotros posibilitamos que tocaran en este ayuntamiento. Sabéis que rápido estalló la pandemia. Hemos tenido una legislatura muy difícil. No sé ya qué faltaba para que pasasen en esta legislatura. Llegó la pandemia y el PP de Madrid decidió que nuestros niños y nuestras niñas comían pizza única y exclusivamente. Aquí en esta ciudad dimos comida saludable en lo más duro de la pandemia para que la gente que tiene más necesidades no tuviera que malalimentarse o no alimentarse directamente. Sabéis que algo que se ha visto muy poco, que fuimos el ayuntamiento de Madrid que más programas de empleo puso en marcha. Y esto lo hemos hablado en más de una ocasión. 300 contratos, que si bien son contratos temporales de 6 meses, es cierto, pero que posibilitaron que gente que llevaba tiempo sin trabajar se incorporara al mercado laboral. Y también que tuvieron los ingresos en un momento en el que era absolutamente imposible encontrar un trabajo. Y de eso también nos sentimos orgullosos. Y además esos trabajos no fueron como había hecho el gobierno del Partido Socialista anteriormente y también el Partido Popular, sino que esos trabajos fueron para proyectos concretos de nuestra ciudad. Mirad, me viene a la cabeza uno porque a mí es uno de los que más me interesaba. O sea, sembramos, hicimos un bosque forestal en aquel descampado que había entre la vía y el campo del Leganés. Bueno, hubo unos alumnos que estuvieron haciendo un programa de jardinería y que también dejaron su contribución a la ciudad. Ellos ganaron un salario y la ciudad ganó un bosque forestal. Incipiente, las encinas eran pequeñas, ha habido vandalismo y se han llevado algunas encinas, pero seguro que muchas quedarán para el futuro. Tenemos, teníamos, pusimos en marcha, como nosotros habíamos detectado que el mayor problema del ayuntamiento era la lentitud de su aparato administrativo, pusimos en marcha un proceso muy serio de oferta pública de empleo que hoy en día, desde que salimos en el gobierno, desde que el gobierno giró a la derecha pactando con ciudadanos, se ha paralizado. Lo decíamos en aquel momento. El ayuntamiento tiene serios problemas de escasez de personal. Pero también tiene serios problemas de cualificación en determinados puestos que deberían salir a la oferta pública y que deberíamos ser más rigurosos en los procesos selectivos. Hemos estado en el gobierno y también pactamos inversiones que ahora van a salir en este momento, como pueden ser y que vamos a estar en estos presupuestos vigilantes de que no se retiren, como son cosas que ya estaban hechas que dejamos hechos nosotros. La peatonalización del centro, que es algo que tiene que salir de manera inmediata. La rehabilitación de todos los caminos de nuestra ciudad, que es algo que estaba hecho y que solo tienen que poner en marcha. La rehabilitación del centro de protección animal, que también está el proyecto y que lo tienen que poner en marcha. La eliminación de la vergonzosa escombrera que tenemos entre Legatec y Pradovera. Todo esto, que es una escombrera y kilómetros de escombros a los dos lados del camino, que nosotros teníamos planificado, teníamos presupuestado, teníamos proyectado, que ahí, en lugar de escombros, hubiera un parque. Porque no vale solo con poner multas a las personas que pillan, también hay que hacer que la gente lo utilice. Porque si la gente utiliza esos caminos, es la única manera de que se sientan que es suyo y de que lo protejamos entre todos y entre todas. No voy a enrollar mucho más. Estuvimos en el gobierno y salimos del gobierno. El gobierno general de derecha pactó a ciudadanos, pero sigue siendo determinante nuestro voto. Y vamos a seguir condicionando nuestro voto a que se hagan políticas verdes y políticas progresistas y que signifiquen redistribuir la renta. Habréis visto en los tenediarios. Íbamos a construir vivienda pública. Había una controversia entre ciudadanos, el PSOE y nosotros. Nosotros exigíamos que hubiera viviendas en régimen de alquiler. Vivienda pública en régimen de alquiler. Porque entendemos que la única manera de paliar el problema de la vivienda es que haya bolsas de vivienda pública que permitan emanciparse a la gente y que también a los mayores permitan cambiar de modelo de vivienda. Lo llevaron al Consejo de Administración. Se lo tiramos. Y les dijimos, hasta que no haya vivienda pública de alquiler, no habrá la vivienda en venta. Y así ha sido. Hoy hemos aprobado 216 viviendas en régimen de alquiler que para que os hagáis una idea, desde 1996 que se fundó en Sule, solo se han construido 262. Vamos a duplicar, sin estar en el gobierno, pero condicionando las políticas, sin abstraernos de los problemas de verdad de la gente, vamos a intentar condicionar los problemas, o sea, las decisiones que tome el gobierno municipal. Os dejo. Hay partido. Mucho partido. Hay mucha gente joven y gente con experiencia aquí. Hay relevo más que de sobra. Hay muchas cabezas y muchas manos. Y os invito a que sigáis trabajando por este proyecto común que significa un Leganés más justo, un Leganés más solidario, un Leganés más verde, un Leganés para todos y para todas. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.